Hola a todos Bueno el vídeo de hoy es el vídeo de favoritos en acción del mes de agosto Aunque creo que lo podríamos resumir en favoritos en acción de verano Así, en general Lo digo porque hay productos que vais a ver en este vídeo que he estado utilizando Pues en algunos desde que los recibí a principio de verano Y es que estoy encantada, este vídeo es bastante especial Porque por fin os voy a hablar sobre todo de un producto que me tiene enamorada Voy a empezar sin más porque como siempre va a ser un vídeo largo y tampoco me quiero enrollar demasiado El producto estrella de este vídeo y sobre todo por el que quería grabarlo y hablaros de él Entra directamente en el vídeo de favoritos, esto parece la lista de los 40 principales Entra directo al número 1, este producto en concreto Es el rodillo de Swiss Clinic con su tratamiento completo Os voy a explicar pero de todas formas os dejo claro Que en la caja de información tenéis un enlace directo al blog En el que os hablo específicamente de este producto De los tiempos de uso, los tiempos de descanso, la aplicación, desinfección Absolutamente todo súper detallado Porque aquí al final os hablo un poco de mi experiencia y demás Pero si os decidís por ejemplo a comprarlo Que además tenéis un código de descuento que también os dejo en la caja de información Quiero que tengáis muy claro el método de uso Porque no es algo muy habitual esto de pincharte la cara Entonces para que lo tengáis todo bien detallado os lo dejo en la caja de información El rodillo en sí es así, de chiquitito Lo veréis más detallado en las fotos Pero bueno, es muy pequeño y tiene agujas de 0,2 milímetros Es súper 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 pequeñito Yo creo que aquí prácticamente no lo vais a poder apreciar Ya os digo, es súper pequeño Y he de reconocer que yo había estado mucho tiempo escuchando, leyendo opiniones sobre este producto Y me daba un poco de miedo Porque tengo la piel súper sensible Y yo pensaba, pasarme agujas por la cara me va a destrozar la cara Pero no, es de verdad maravilloso Os voy a explicar un poco el paso a paso Y también os voy a ir introduciendo imágenes de cuando empecé a utilizarlo Tenemos el desinfectante que es un producto en spray Para pulverizar directamente sobre el rodillo Porque al final, bueno, nos estamos pinchando la cara con microagujas Y la higiene tiene que ser súper pulcra Se hace el tratamiento con el rodillo Que se hace en cuatro direcciones diferentes En movimientos verticales Yo lo que hago es pasarlo tres veces por cada franja que voy pasando el rodillo En movimientos horizontales Y en movimientos diagonales Hacia un lado y hacia el otro Una vez hemos hecho este proceso Lo desinfectamos y nos aplicamos el serum El serum básicamente lo que hace es reestructurar el colágeno de la piel Es este de aquí, es de la misma firma Y me queda poquísimo Porque llevo todo el verano utilizándolo Y me queda ya poquísimo Hasta las últimas ¿Qué hace realmente el rodillo? Tal y como os lo puedo explicar yo desde mi punto de vista Sin ser tan técnico como lo vais a tener en el blog Sino un poco más de tú a tú ¿Cómo entiendo yo que funciona este producto? Realmente lo que estamos haciendo es reactivar la circulación sanguínea Estamos generando unas microheridas en la piel que prácticamente no se ven Y esto hace que, pues como cada vez que nos hacemos una herida Los glóbulos blancos acuden a curar y sanar esa herida A mí todo esto, cada vez que pienso en ello Me recuerda a Érase una vez la vida De verdad Total, ¿qué pasa cuando hacemos esto en el rostro? Nuestro rostro produce colágeno Pero a la hora de verse invadido por estas microagujas Genera todavía más mayor cantidad de colágeno ¿Qué hace esto? Nos aporta luminosidad a la piel Cierra el poro Y en general lo que hace es mejorar la calidad de la piel Ya os digo que es una pasada Yo lo he notado muchísimo Llevo aproximadamente dos meses utilizándolo Con intervalos de cinco en cinco días Cinco días sí, cinco días no Cinco días sí, cinco días no Y estoy encantada, de verdad O sea, noto mayor luminosidad en mi rostro El poro, lógicamente yo tengo el poro dilatado Me lo sigo viendo Pero sí que noto que está un poco más afinado Como que mi poro no proyecta tanta sombra Por lo tanto creo que se me ha igualado La textura de la piel De verdad que estoy encantada con este sistema Como habéis visto en las imágenes No es nada agresivo La sensación que vais a tener Es como si os hubieseis quemado un poquito con el sol Es esa pequeña picazón en la piel Pero de verdad no duele Tengo una amiga que también lo tiene Pero tiene el de 0,5 Esta firma también trabaja con una línea corporal Que he visto resultados en amigas Y es increíble Para el tema de las estrías, celulitis Es una auténtica pasada Me lo estoy planteando también Pero al final le doy más importancia a la cara Las cosas como son Y bueno, es un tratamiento que hay que hacer de noche Lógicamente estamos dañando la piel Si lo hacemos por el día Los agentes externos nos podrían machacar la piel Y durante este tratamiento Lo que hay que hacer es utilizar protección solar Yo este mes he estado utilizando Sobre todo la de Kiehl's Que tiene un factor 50 PA++ Y me ha estado yendo muy bien Si que es cierto que es una crema Que blanquea un poquito Pero desde que me la pongo Hasta que luego me maquillo y demás Pues bueno, se ha absorbido bien No hay problema Pero es muy importante La protección solar Cuando nos hagamos este tipo de tratamientos De nuevo os lo recuerdo Ya no me repito más Por favor, visitad el blog Porque ahí vais a tener todo súper especificado Con el código de descuento Si estáis interesadas Y sí que me gustaría Si lo habéis probado O si os vais a animar a hacerlo Que me lo dijéis en comentarios Siempre lo digo también No tengo mucho tiempo de contestarlo Pero lo leo todo en el momento Y siempre me decís cosas muy interesantes Así que estaré atenta Nada más recibir el producto De hecho, publiqué una foto en Instagram Me escribisteis muchísimas Que lo tenéis Que habéis notado la mejoría De la calidad de la piel O sea que no es cosa mía No es cosa de YouTube No es cosa de marketing El producto realmente funciona Siguiendo con tratamiento La verdad es que he estado utilizando lo mismo Esta misma mañana He acabado mi crema de Mind & Beauty De ácido hialurónico O sea que tengo que reponer Y esta noche Por cuando llegue a casa Rebuscaré entre mis cajones Tengo muchísimo tratamiento por estrenar Y tengo muchas ganas de probar muchas cosas Así que el mes que viene os contaré Que he estado utilizando durante septiembre Pero sí que de contorno de ojos Hace relativamente poco Recibí esta novedad de Benefit Firme It Up Es un serum para aplicar antes del contorno de ojos De momento tampoco estoy notando gran cosa He hecho de menos en este producto El olor del tratamiento de Benefit Que es yo creo que lo que más me gusta Del tratamiento de Benefit He probado el contorno de ojos Y me gusta muchísimo También hace un poco Digamos polémico este producto en Instagram Porque hay gente que no le gusta el tratamiento de Benefit Hay otra que sí Yo he probado la crema Y el contorno El tónico Y el exfoliante Sobre todo esas cuatro cosas No solo de probarlo Sino que he repetido en el tiempo Porque me han gustado mucho Y bueno ahora estoy probando este De momento no noto gran cosa Pero también es que con el contorno Que estoy utilizando ahora Sí que noto mucho Entonces A lo mejor no me hace falta este producto Siempre os lo digo Que a veces nos ponemos Tapas y capas Y capas y capas Y al final dices vale Y ahora cuál de todos estos productos Es el que me funciona O realmente es en conjunto Lo que me está funcionando todo Tampoco debo tantas caras Para probarlo todo El producto que sí que me está funcionando Lo llevo utilizando también Un par de meses aproximadamente Os lo he ido contando en varios vídeos También si visteis el haul de Primor Que me volví loca Pues bueno Voy al lío Es el Eye Silk De Indep Este contorno de ojos Me está encantando Me está funcionando súper bien Y un poco a lo que siempre hago referencia Con el tema del tratamiento Más que notar mejorías Yo lo que busco es No notar Que me empeora alguna cosa O que tengo alguna carencia Por ejemplo Con el contorno de ojos Más que notar Que me afina la línea Que es algo absolutamente imposible Si no nos metemos en medicina estética De por medio Eso es así No hay ningún problema O sea no hay ningún producto Milagroso Más que notar eso Lo que noto es Que no tengo una falta De hidratación En la zona de la ojera En el caso de la piel Pues que no tengo El poro dilatado En fin Esas son las mejorías Que yo noto El no tener carencia De nada Y con este producto Vamos al contrario En comparación con otros Que sí que he notado Que me faltaba hidratación En la zona de la ojera Noto que mi ojera está Perfecta Está equilibrada Que no necesita más Y es un producto Que cuesta unos 13 euros Y está fenomenal Me va muy bien Vamos a pasar A los favoritos de maquillaje Realmente Hay muchas cosas Que sí que repito De unos vídeos a otros Así que me voy a centrar Sobre todo En los productos Que he estado dando Más uso durante el verano O sobre todo Durante el último mes He sacado un producto De mi rutina Y esto es Para mí es muy fuerte Porque si ahora mismo A los que me lleváis viendo Muchísimo tiempo Os digo ¿Cuál es mi producto? Uno de mis productos Favoritos para La piel O para preparar la piel Efectivamente Todos sabemos Que es el Professional de Benefit ¿Qué pasa? Que como os digo Que me está funcionando También El rodillo De las agujitas Con su serum Maravilloso He estado haciendo pruebas A posta De decir No voy a utilizar Professional No voy a utilizar Polvos que me sellen En exceso Y realmente voy a ver Cómo está mi piel Cómo reacciona Los brillos Y demás Pues es que no estaba Utilizando Professional Así que este mes No voy a hablar de él Sigue siendo Mi producto favorito Lo he utilizado Durante todo el verano Tanto en mis alumnas Como en mis clientas Que este verano He tenido Un montón de bodas No sé qué ha pasado Este año Pero me ha vuelto La moda de casarse Impresionante Y lo he utilizado Muchísima Porque funciona Súper súper bien Pero yo Para hacer la prueba Lo he quitado De mi rutina Y realmente Lo he quitado De mi rutina O sea No sé Lo voy a seguir usando Porque me gusta Pero la prueba Ha sido Que no me ha hecho falta Así que nada De profesional este mes Directamente Me he preparado la piel Pero unificando un poco el tono Tampoco me he vuelto loca Con la base de maquillaje He estado utilizando El corrector Born This Way De Too Faced Prácticamente es el único Que he querido utilizar Para probarlo bien Otros meses Habéis visto Que he estado utilizando El Naked De Urban Decay Que tiene un acabado empolvado De verdad Algún día haré Vídeos De mis correctores Lo prometo Pero este de Too Faced Es un poquito más hidratante Y bueno Como me notaba también Bien la zona de la ojera Sin estar reseca Ni nada Pues directamente He estado utilizando Este producto Y fenomenal El tono que yo he estado Utilizando es el Light Este año yo no he ido A la playa Prácticamente no me ha dado el sol No he puesto morena Así que he mantenido Mis bases Eso que me he ahorrado Favorito sin duda Este mes Un corrector Maravilloso Tiene buena cobertura Se funde fenomenal En la piel Sin dejar ningún tipo De rodel Sin que al matificarlo Después Se noten los bordes Nada Maravilloso Tiene muy muy buena cobertura Como os digo Y Esa textura que tiene Que es bastante jugosa Hace que la ojera Tenga un aspecto saludable Así que Favorito Corrector favorito De este mes En cuanto a bases de maquillaje Prácticamente no he utilizado Bases de maquillaje Como os digo Me he notado Tan buena calidad De la piel Tengo unos pelos Hoy Me he notado tan buena calidad De la piel Que o no he utilizado base Me he puesto directamente El corrector Y luego un poquito de polvo O he seguido utilizando La de Fresiderm Por el factor De protección solar Y porque bueno El color Me unifica bastante bien El tono Algo me ha tenido que dar El sol Porque es un producto Que es bastante oscuro O sea que en invierno Yo creo que notaré La diferencia Pero bueno Me ha encajado bastante bien Este verano Y bueno Lo sigo utilizando Muchísimo Y en fin Muchas BB cream También os quiero hacer Un vídeo de esto De las bases Que he estado utilizando Durante este verano Porque no solamente Creo que sirvan para verano Sino que sirven Para cuando buscamos Una piel bastante ligera Que no queremos Que nos quede cargada La base de maquillaje Yo soy muy así En ese sentido A mi me gusta Una piel bastante natural Que no se note Que estamos súper maquilladas O sea que haré un vídeo así Por si a alguien Le resulta de interés Y bueno Sobre todo La que he seguido Utilizando muchísimo Es la infalible Sculpt De L'Oreal Y mi tono Es el 02 Igual Es muy ligerita El 02 Es bastante clarito Pero ya os digo Que en mi caso No me ha hecho falta Mucho más Y lo que He incorporado Este verano A mi rutina Que la tenía Muy abandonada Es la Beauty Blender Pues aquí la veis O la la que voy a utilizar Generalmente siempre Me aplico la base De maquillaje Con brocha Me gusta trabajarla No sé Me gusta trastear Un poquito El maquillaje Pero sí que es verdad Que con las prisas He tenido un verano Un poco complicado Pues tampoco me ha apetecido Recrearme mucho Y he optado Por sacarla del cajón Pues oye Porque no lo haré Más a menudo Es súper cómodo Es súper rápido Se funde fenómenal La base de maquillaje Con el corrector Y oye Una maravilla Así que Beauty Blender Bienvenida de nuevo En cuanto a sellar la piel Sobre todo la zona de la ojera Que es Bueno Yo estoy bastante Estricta con eso Siempre tengo que sellar La zona de la ojera De este producto También os hablé Todavía Todavía No he grabado el haul De este pedido que hice De verdad que vuelvo a la rutina O sea Ha sido muy caótico No he dejado de subir vídeos Pero he tenido un verano Muy caótico El caso Por recomendación vuestra En Instagram Me compré estos polvos Los RCMA Son unos polvos Por lo visto Bastante profesionales Los comparan Con los de Ben Nye Y bueno Es un polvo súper suelto Mirad cómo lo llevo Es cierto que no venía hasta arriba He de decirlo Pero ahí van Los compré en Beauty Bay Os dejaré el enlace En la caja de información Y es tan fenomenal Porque no hacen pantalla Esto me refiero Que cuando te haces Una foto con flash No hace pantalla No se ve blanco A la hora de fotografiar Es un polvo Súper fino Muy muy suelto Y eso hace que penetre mejor En lo que es la línea de expresión Y no nos salgan pliegues A lo largo del día Entonces el maquillaje No cuartea para nada Es maravilloso Y para el resto del rostro Estoy enamorada De este producto Son los De Sleek Matifying Powder Os lo dejo en la caja de información De Urban Decay Y bueno Ya solo el packaging Me tiene enamorada Es precioso Y lo he estado aplicando Con brocha En concreto Con la 128 De Meca Forever Un poquito Para sellar por el rostro Igual No hace pantalla A pesar de ser un polvo compacto Queda muy bien en la piel No carga más la piel Después de la base de maquillaje Y en fin Un 10 Un 10 Ni los Blot De MAC Ni nada de nada En cuanto a compacto Este se ha convertido En mi producto Favorito Lo adoro Y es que me lo llevo en el bolso Aunque solo sea Para hacer el paripé De sacarlo Porque es precioso Es precioso Para el resto del rostro También habéis visto Que he estado probando productos Este mes Bueno este mes Este verano Según he ido recibiendo producto He grabado vídeo Para ir enseñaros Enseñándoslo Para ir enseñándoslo Según lo probaba yo Por primera vez Quería que vieseis Esa primera impresión Conmigo Y lo que he estado Utilizando mucho Es la paleta de contorneado De Zoeva La Contour Spectrum En concreto El tono CN040 Este de aquí Para hacerme el contorneado Me gusta Me gusta como para diario Está muy bien Pero He hecho en falta Un pelín más de potencia Quizás esté muy acostumbrada A la paleta de Kat Von D La Seid and Light Y es más potente Los colores son Más intensos Entonces he hecho ahí Un poquito en falta Un poquito más Vamos No está mal Mi pómulo está marcado Pero cuando te obsesionas Con algo Pues bueno Ya nos conocemos En cuanto a colorete He estado utilizando El tono Fetish De Urban Decay Me encanta este tono Porque Es oscurito Entonces se integra Muy bien Con el Con el pómulo marcado Pero a la vez Pues tiene ese tono Bastante Bastante rosa Que da como una Jugosidad al rostro No sé Encanta O sea De los que he probado De Urban Este es mi favorito Me gusta mucho combinar A lo mejor con un rosa Más clarito En la zona de la mejilla Bueno Luego ya a mí Me gusta mucho juguetear Y trastear Al final El maquillaje para mí Es un poco Un juego No sé Me gusta mucho Pero este tono La verdad es que lo recomiendo Es precioso Pasando a los ojos Mi prueba de párpado Sigue siendo La misma La primer potion En el tono Eden De Urban Decay Hasta ahí Todo bien Pero he estado muy vaga Y sí que es cierto Que a veces lo pienso Y digo Pocas veces he repetido Un maquillaje Siempre he hecho cosas nuevas Y demás Y sí que es cierto Que he recibido las paletas De Star Lysa Y he estado jugando mucho Con ellas este verano Pero a la hora de salir corriendo Este Es el maquillaje Que Más me he hecho este verano He comenzado con una Sombra de De transición Para marcar un poquito La cuenca Otra un poquito más clara Para marcar justo Por debajo de la ceja Y terminar de integrar las sombras Y me he ido a Lo cómodo Cómodo Comodísimo Sombra En crema Más o menos Un pigmento prensado El tono Millionaire De Colourpop Y aquí os hago el inciso Uno de los 80 incisos Que siempre hago yo Colourpop Ya envía a España Os lo puse por Por Instagram En cuanto me enteré Pero Sigue sin merecer la pena O sea los gastos de envío Son una barbaridad Así que chicas Juntaos entre amigas Y haced el pedido Porque es que sigue siendo carísimo Es así Te sale lo mismo por sipito Que pedirlo a la web Bueno no Seguramente sipito Salga más barato Pero al final sipito Es tan rollo Que mejor os juntáis unas cuantas Os hacéis vuestros pedidos Repartid los gastos de envío Y tan a gusto Esta sombra Me encanta Tiene un tono precioso Vamos a volver a verla Os dejaré la caja de información El vídeo que hice Cuando hice mi único Pedido a Colourpop Y hice los swatches Y demás Pero vamos a verla de cerca Es que está bonita Es que me encanta O sea Pues eso El síndrome de Sarai Que es el síndrome polilla Me gusta Todo lo que brilla Me parece muy cómoda Entonces es simplemente Marcar la cuenca con sombras Y esta directamente con los dedos Y ya está Tan sencillo como eso A toquecitos Y para El resto del maquillaje de los ojos Súper sencillo Prácticamente lo podéis ver En todos mis tutoriales Porque siempre me marco el ojo De la misma manera El lápiz de Goss Que me mandaron de Primor El tono negro Marco bien con el lápiz Toda la línea de pestañas Tanto por arriba como por abajo Difumino con mi pincel El favorito para esto El Smoky Eyeliner De Bobbi Brown Carísimo Pero os digo Que es que vamos Ya le he sacado Todo el partido Que le tenía que sacar Es uno De los amores de mi vida Y después De mayor misterio Pincel biselado Esto es de Vendetta De toda la vida Y con una sombra negra Aprovechando que he tenido Las paletas de Star Lys En la mesa Todo este tiempo Pues directamente Con esa sombra negra Matifico un poquito La sombra Termino de integrarla La difumino un poquito Y bueno Para el maquillaje de hoy He subido un poquito también Por la cuenca El negro Marcar Y enmarcar un poquito más Pero generalmente En el día a día Con matificarla un poquito Por encima Es más que suficiente Cejas Pestañas Lo mismo de siempre El Y a ver si me animo Ni a amarillo Ni a rosa Ni a rosa Es bastante Enacarado Se funde muy bien Con el tono de la piel Y me encanta O sea es bastante beige Me encanta este iluminador Para los labios Igualmente No sé No me los he maquillado Mucho este verano O me he puesto gloss O patiserie de MAC Cosas bastante Bastante naturales Pero a destacar El tono Naked De Urban Decay No sé si lo saqué En el vídeo anterior O era el Scareflint Este Tiene más cobertura Y el Scareflint Es como más brillito No da tanta potencia De color Pero los dos La verdad Que me encantan Y combinados Más todavía Voy a terminar Con una laca de uñas Aunque hoy no las llevo pintadas Me las tengo que volver a maquillar Las tenía bastante asquerosas Y me las he quitado Antes de grabar este vídeo A destacar este tono De Essie Es el Spin the bottle Os lo dejo también En la caja de información Y no sé por qué Pues poniendo El tono Fiji de Essie Que es otro que me veis mucho En vídeos Es un rosa súper clarito Miranda B me dijo Para mí El nude Más bonito que he encontrado Es Spin the bottle Así que me metí en Primor Lo busqué Me lo compré Y efectivamente Es un nude Que no te hace Las manos frías Digamos Digo manos frías Por no decir manos de muerta Es que no queda bien Decir esto Pero no te deja Esa sensación de uña Más bien morada Es que hay nudes Que tienen ahí Un subtono morado Que es un poco complicado Pues este no Este queda Precioso Así que Predestaco en el vídeo Favoritos De verano Y poco más Creo que no me dejo Nada más Os recuerdo que Miréis bien la caja de información Que leáis el post Del maravilloso rodillo Que os va a encantar Ya habéis visto ahí Como tenía el porito Más dilatado Siento mucho No poder hacer la comparativa Porque ese vídeo Lo grabé con mi cámara Sony Y ahora mismo La tengo en reparación Es algo que os he contado Por Snapchat Que estoy Súper cabreada Con el corte inglés Y voy a estar dos meses Sin cámara Así que no os puedo enseñar bien Pero bueno Os voy a enseñar ahora Maquillada Vamos a hacer un zoom Siempre digo lo mismo Aviso Cuidado Warning Voy a hacer un zoom A pesar de estar maquillada Esto es guay Sin filtros ni nada Bueno yo tengo mis líneas De expresión súper marcadas En la zona de la ojera Si que he tenido algún granito Por ahí este mes Pero noto No sé No noto El poro Tan 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 dilatado En la zona de la mejilla Y en general Noto Como más luminosidad En la piel Una mejora De calidad de piel Habéis visto que Tampoco llevo muchísima base De maquillaje Y en fin Estoy muy contenta Con este producto No me enrollo más Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos en el próximo Chao